de la Unión Europea. de imponer esas sanciones, sobre todo a personas individuales del entorno de Nicolás Maduro, pero también ese embargo de armas en el futuro. A partir de ahora habrá que ver cómo evoluciona la situación. La Unión Europea quiere que esto sirva también de método de presión para encauzar ese diálogo necesario entre el régimen de Maduro y la oposición venezolana y sobre todo para el establecimiento de un calendario claro de elecciones en el país. Alberto, ¿qué tan lejos estamos de que Bruselas apruebe sanciones directamente contra personas? Hemos visto en los últimos meses, incluso ya en los últimos dos o tres años, como la Unión Europea en muchas ocasiones ha reprendido a Venezuela por las acciones que ha adoptado su gobierno contra la oposición. Hemos visto cómo se ha criticado la presidencia de presos políticos en Venezuela, la falta de diálogo con la oposición, también la situación de precariedad que existe en el país para muchos sectores de la población y evidentemente son esas situaciones las que hay que mejorar para poder evitar estas sanciones que podrían pesar sobre Venezuela. Cada vez estamos más cerca, todo dependerá de la respuesta del gobierno de Nicolás Maduro, ya que todavía se deja el balón en su tejado, pero sin duda estamos más cerca. Países presionan, sobre todo España, alguno es más reticente, pero incluso Francia, que no veía del todo claro si hacer esta base jurídica para sanciones, también ha dado ya su visto bueno para ello. Alberto Fernández en Bruselas, gracias por contarnos detalles sobre este anuncio que se hace desde esa ciudad, la capital belga, Bruselas. Gracias.